Damas, caballeros, donceles y doncillas, seguimos con Imperato Rome, con Siracusa, vamos a darle cañita porque acabamos de salir de una guerra y vamos a ver cómo continúa esto, cómo avanza, sabemos que Roma está tremendamente fuerte y la tenemos demasiado cerca, también teníamos a Epiro como un aliado, pero estoy viendo que Epiro ha desaparecido y ahora mismo está Corcira, me acaba de dejar todo knockout, o sea, mis alianzas ahora mismo solamente son con Brutii y con Roma, Pues esto manquete no es una tontería, he perdido un aliado en el que había invertido más de 200 de oro y una hija para que desaparezca, a ver qué demonios ha pasado con mi hija, no sé si puedo encontrarlo, un momento, guances típicos, bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es ir a la cárcel, pagar rescate, a ver si hay alguien interesante por ahí, pagar rescates, No va a querer además Ah, tendré algo que tengo que comentar el dinero Pues la cosa va a estar jodida, eh Para pagar este rescate Lo tendría que pagar 50 de oro, no tiene pinta, eh No tiene pinta, diré No tiene mucha pinta Vamos a ver Y esto todavía no he conseguido ni una sola tradición griega Y ya he hecho unas cuantas peleas, eh, unas cuantas batallas, unas cuantas guerras Vale, entonces, cosas importantes Debería acumular bastante oro para la futura guerra con Cartago, vale, eso por un lado Por otro lado me gustaría si pudiese Incluir, subyugar completamente a estos, pero lo veo muy jodido, la verdad 69, 69 Este 99 Pero cuánto más necesitaría, creo que necesitaba mucho más Además de que no me interesa demasiado tenerle Este sí que me interesa que sea un feudatario o un subyugado de alguna manera Y me paga además 42 de oro por cada mes, no está nada mal No está nada más La verdad es que no recuerdo haberle subyugado a este en ningún momento, pero Whatever Igual le ha formado parte de otro y no lo sé No lo sé Vale, esto de aquí Deiponion Tiene de aliados a Brutti Hombre, lo que podría hacer es atacarle a este Y entonces Brutti Me declararía la guerra a mí Y sería una guerra a nosotros tres Podría funcionar Una, dos, tres, cuatro, cinco provincias Tiene Podría hacerse Podría hacerse Bueno Como digo, es una posibilidad Además está en guerra con Metaponion Ahora mismo Bueno, 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 bueno Qué interesante Qué interesante banquetes Yo creo que ha llegado el momento de seguir luchando Yo creo que sí Y me hago con esta parte de aquí Esto Más esto Y unifico Esta parte Pues Manquetes Os diré que tiene toda la pinta Es una pena haber perdido A Epiro Como aliados Por si las cosas se ponían mal Pero yo creo Uf, tiene un montón de oro este tío, eh Tiene un montón de oro Los de Brutti Pueden pillar mercenarios Y joderme vivo Por ahora Pero yo creo que vamos a hacer esto, eh Lo primero y más importante Vamos a recuperar todo Que vuelva a su sitio Nuestras gentes Que vuelvan a Siracusa Si pueden Vale, pensaba que me estaban dando problemas Vale, y una vez hecho eso Vamos a mirar los characters Los personajes Encarcelados Vale, entonces Este de aquí Lealtad sería 90 Siracusano ¿Cuánto edad tiene? 52 Este es 8 Vale Vamos a forzar la conversión Gastando tiranía Él pierde 30 de lealtad Y cambia la religión a cananea What? Pero si yo no quiero que tenga religión cananea ¿Qué me estás contando? What the fuck Liberar prisioneros Vender a esclavistas Hostia, ¿puedo vender a esclavistas? Hostia Esto sí que me va a poner Puerdote No sabía esto Me voy a poner fino pues Me voy a poner fino Además quería aumentar la tiranía Buah Bien, 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 bien Lo que yo no entiendo es esto Cambia la religión a cananea ¿Qué demonios, tío? Religión helénica ¿Y para qué demonios le voy a querer cambiar la religión? ¿Estamos locos? Yo no lo entiendo, tío Cambia la religión a cananea ¿Qué me estás contando? No sé si está bugueado o qué Lo lógico sería que cambiase a tu personaje, ¿no? Bueno Podría venderlo a esclavistas Como digo Me gustaría que se quedase en mi país Pero si lo libero Si no existe un país de origen El prisionero se unirá a nuestro país Sí que existe Es cartago Pues Yo no sé ni por qué tengo ese Ese personaje, la verdad ¿Y cuánto me dan, por ejemplo, por este personaje? Que es un poco más cutrón Tender esclavistas Por 13 Pues ya me dan menos Convertir en rival No Liberar prisionero Azotes Ejecutar, sobornar Otrogar ciudadanía A ver, ¿cómo demonios hago? Para que se quede en mi país Así que alguno lo podría incluso adoptar ¿A este quién es? A ver, a ver, a ver Tengo aquí gente que no está en mi país Por lo que estoy viendo Bueno, vamos a ir paso a paso ¿Vale? Este de aquí ya tiene 52 años Se va a ir con colegas nuevos A los esclavistas 21 de horito rico Si lo llego a saber esto antes Me cago en la leche Más cosas Este ya no debe estar El Dionisio es este Turios Liberar prisionero Difamar reputación El tema es que sí que existe Turios Que es esta de aquí O sea, me gustaría que se quedasen En mi país, tío Vende a los esclavistas ¡Hala! A disfrutar de la nueva vida, chico Más cositas ¿Este dónde es? De Siracusa Vale Este sí que puedo liberarlo ¿Qué tienes tú? ¿Algo interesante? Este es bueno, ¿eh? Este es bueno Podemos vender esclavistas Difamar reputación Liberar prisioneros Me parece que vamos a hacer esto También podemos organizar un debut Para ganar popularidad No, vamos a liberarlo Sí, vamos a liberarlo Vale Este tiene mucha sutileza Bueno, la verdad es que tiene mucho de todo ¿Qué edad tiene? 55 años Vamos a ver si podemos darle un buen cargo 55 años ¿Qué podemos tener? Es que estos son más malos que malos, tío Son malísimos todos los que tengo aquí O sea, son sidosos De verdad, es terrible 9, 2 Esto me da legitimidad A ver ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué es lo más interesante, manquetes? Ahora mismo Puntos de investigación Crecimiento de población Hombre, tener mucha estabilidad es cosa buena también El moral de las tropas altas es muy bueno también Este cuánto tiene? 7 7 4 Es poquísimo 5 Que es bastante poco también La potencia de augurio es importante Esto no me está dando nada No sé ni qué tiene que darme Porque no me da nada 3 3 3 3 3 3 ¿Y este hombre que he liberado? ¿Qué ha pasado con él? ¿Tendré que adoptarlo o algo o qué? Mierda A ver Familia de gobernante Gran familia Empleados Género ¿Dónde demonios? A ver No encarcelados Con mucha sutileza ¿Dónde está el tío que he liberado? A saber ahora Este creo que era, ¿no? Otorgar ciudadanía Este creo que era 15 de lealtad Se considerará Amistad Líder de la familia Goukta No sé cuántos Personaje menor Considerará su hogar como su país de origen De Agatocles Vale, listo Otorgamos la ciudadanía Y ahora Ahora tras de esto Manquetes Sí que Podré ponerlo donde me interese Aquí está Eso es Eso es Y esto me da Impuesto nacional más 6% ¿Habéis aprendido, no? Manquetes Eso es muy importante Vale Familia despreciada Ya empezamos con chorradas ¿Empezamos con chorradas? Hay que meter los Timoteis En algún sitio Teóricamente A ver si hago un Timoteis Por ahí para meter Dos de tres Dos Hombre, este tiene 7 de militar Este También 7 Y este también 7 A ver, este es un Timotei Podría cambiar este por este Este no sé si es el heredero No, porque este es Filonio No sé cuántos Vale, pues este Lo voy a El problema es Lo voy a cambiar Pero claro Si este le despido Este se va a cabrear ¿Verdad? Qué liada A ver, pues vamos a ver Si podemos hacerlo De una manera mejor Por lo menos Para obtener un poco De beneficio Al hacerlo Este tiene Vale, este Agatocles Que es un poco mierder Pero este tiene Cuatro Vale Cuatro de oratoria A ver si conseguimos Uno que tenga más oratoria Este por ejemplo Tiene 5 Vale Lo ponemos aquí Y la familia está despreciada Ya se ha quedado tranquilica Bien Punto a favor Vamos a hacer de nuevo El tema de los Characters Vamos a ir a la cárcel Encarcelados Sí Este de aquí Vale De Siracusa también ¿Qué tiene? Uy, 11 de sutileza Qué rico, papi Liberar prisionero Otorgar ciudadanía Y podemos, por ejemplo Cambiar a este Que no va a estar muy contento Conmigo O Podemos buscar El tema de la investigación Donde estaba la investigación Aquí Y ponerle a este puto amo A investigar aquí Como un puto campeón Como un campeón Manquetes Ahí está 11 de sutileza Dios de dioses Rey de reyes Emperador de emperadores Madre mía Así sí Así sí se consiguen Buenas cosas manquetes No hay como estamos haciendo Personaje extranjero De Heracleia Vale Pero ahora Heracleia Pertenece a Siracusa Así que vamos a ver 8 de sutileza Uy Esto lo quería Matar en esclavistas Solo se puede hacer A personajes De tu propio país Era al revés Que no se puede hacer A personajes de mi país Supongo Ah Que no está O sea que este debe ser Mi Vale, vale Entiendo Este me lo han quitado a mí Vale, vale Que me lo han encarcelado A mí A este Vale, pues nada Sí, sí, sí Así es Vale Volvemos entonces rápidamente Encarcelados Vale Entonces esta es la marca Supongo Bien A ver Siguiente Vamos a buscar gente Con mucha oratoria Este por ejemplo Tiene What Tiene 0 Digo Que mojón de oratoria Este tenía 8 Pero está capturado 5 Bastante poco Nada Esta tiene Bastante buena pinta Esta tiene buena pinta Para estar con esclavistas Una pinta de la hostia Para estar con esclavistas Es que está perfecta ahí Vale Algo interesante Esta de aquí Sí Que también se da bien El tema de estar con esclavistas Estoy ganando bastante tiranía Pero como ya sabéis Y como ya os dije Quiero darle un poco de caña a la tiranía A ver que tal funciona A ver si también Mola tenerlo O es una mierda de mecánica Vale Cosas más interesantes Militar Militar Este puede ser interesante Tenerlo Para más adelante A ver Siracusa De acuerdo Y taliota Podríamos Liberarlo Y de nuevo Otorgarle la ciudadanía Tiene bastante lealtad Aunque es arrogante Eso puede ser un problema Uf Tiene disantería Igual este no vive mucho Igual se hubiese ido mejor Con los Con los esclavistas Y una vez hecho eso Vamos a ver Cómo está esto Este tiene 5 Y lo que hay No es mejor Lo que hay No es mejor Este en cambio Tiene 7 Y es Nada Lo mismo Este tiene 7 Lo mismo Este creo que sí Que es mejorable Ah bueno Tiene 7 No, no está mal No, no está muy bien Y este en cambio Tiene Hostia Solo 2 What 5 Nada Vamos a coger Entonces a 1 encarcelado Y con esto terminamos El tema de la cárcel Venga Cogemos a estos encarcelados Pillamos a este Y lo mismo de antes Lo liberamos Y lo otorgamos Ciudadanía Vale Mira qué cara de mala leche tiene Como Hostia Alguien se ha tirado un pedo Pero no sé quién es Fíjate qué cara tiene De No sé si decirlo Pero huele como raro aquí Bueno Vamos a cambiar a este 9 Este tiene 2 Sacamos a este inútil Y le ponemos aquí Ya está Vale Vale Pues todo eso hecho Perfecto Ahora ya el país será muchísimo más fuerte Nada como esclavizar unas cuantas personas Al terminar una guerra Y las cosas mejoran Que flipas Estos 22.000 esclavos De aquí no me molan un pimiento Lo digo O sea Perdona 22.000 Mercenarios No me molan un pimiento Recrutar mercenarios Costará 100 de oro Pero bajará para nosotros Hasta que se indique lo contrario Separar la unidad Costará tanto Continuar No Bueno Por lo menos tengo un poquito de oro Ahora ¿Dónde están mis tropas? Aquí Venga para abajo Y lo de atacar a Brutti Bueno Atacar a esto Sí que Brutti Se defienda No es chorrada Manquetes No es chorrada Progresamos en avances marciales Bien Esto es buena cosa Moral de tropas Más 0.10 De armadas Más 0.10 Mantenimiento de tropas Más 3% Más 3% Eso no mola tanto Pero desbloquea unos cuantos inventos Vale Costo de mantenimiento de armada Menos 10% Mira eso está bien Gracias a los esclavos Los esclavos son la caña Nada como tener esclavos A ver Fuente de aretusta Se puede completar La fuente de aretusta Vale Perdería 150 de oro Y La fuente de aretusta Aparecería en el tesoro de Siracusa Esto me da Efectos provinciales Si está en un lugar sagrado Impuesto local Más 10% A ver Seamos sinceros Cuanto antes se haga Mejor ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy Gastar 150 de oro Pues no me mola demasiado La verdad Pero bueno Así que Lo dejo para más adelante Que sí que me interesa hacerlo Pero justo ahora Quizás No es el mejor momento La verdad Y este de aquí También tiene bastante pinta De ese consuelo a vistas Vale Vamos a construir aquí Algo mejor Oficina de impuestos Un fuerte Un nivel más de fuerte aquí Tampoco sería chorrada Este tendría que tener fuerte Por lo menos de nivel 3 Porque perder esto Es perder la partida Y lo de crear A ver Esto me aumenta La capacidad de población Capacidad de población ¿Será esto? Ah Es esto Vale, vale, vale Es esto Ok Son felices Todos menos este Ah mira Ya tengo Esto lo tendría que haber cambiado Entonces Estaba perdiendo el tiempo Son todos helénicos Y de cultura Bueno de cultura Ya queda poco Entonces no tendría todavía Que haberlo cambiado ¿Y esto? Nada A ver Pensé que iba por provincias Pero veo que no va por provincias A ver No, no va por provincias Para nada Vale Entonces supongo que si vengo aquí A provincias No, no puedo verlo Quería ver a ver si Yendo por provincias Podría haber cuantas A ver Cultura Así sí que podré Así sí Hay una Akea por aquí O sea que todavía no puedo cambiar El tema de La conversión De población Vale Vale, vale, vale Pues entonces centremos los banquetes Yo creo que lo siguiente Es atacar a Bruti Porque si no Roma Se va a hacer con ellos Y si se hace Roma con ellos Yo ya estoy en la mierda Porque no puedo salir de la bota Y se lió Vale, entonces Vamos a preparar la guerra No sé dónde están mis soldados Ahí Vale, voy a mandarlos aquí Muy bien, perfecto Lo tenía hecho Y ahora en Siracusa Vamos a construir algo Podría construir campo de entrenamiento Para tener más ejército Lo cual no estaría mal Si hubiese algo que me diese más dinero A los esclavos, tío Y esto de aquí Cuando creo una nueva unidad Me da más experiencia Y además esto produce más Producción en la población Pero qué producción, amigos míos Qué producción Mercado que me daría más dinero Oficina de impuestos Que me daría más dinero La Corte de Justicia Que me da un poco igual La Academia Que me daría más investigación Y más velocidad De ascenso de la UP Que eso tampoco está mal Pero bueno Vamos a dejar como está Construir un granerico Vamos a construir un granero Los graneros siempre son buena cosa Los graneros manquetes Siempre son buena cosa Aumentamos esto Y cada vez puede venir más gente Que crece más rápido las ciudades Llamada a las armas de Bruti Uy, qué poca pinta tiene De que vayamos a ir, amigo mío No sé contra quién es Pero no tiene ninguna pinta A ver Contra Lucani Samnion Y Mesapi Esta guerra que ellos iniciaron Declarando la guerra Con buenas relaciones ¿What? Menos 10 de estabilidad Declarando la guerra Con acceso militar Menos 40 de estabilidad No sé qué coño Me está poniendo aquí Ni idea Supone que ellos Han iniciado esta guerra Contra Lucani Samnion Y Mesapi Ese que lo he visto antes Pero nunca me acuerdo de estos Lucani Hostia, contra estos Samnion Samnion Hostia, estos Joder, vaya pedazo de guerra Y me sapí Vaya, vaya, vaya Podría meterme Empezar a sediar Ganar dinero Y después reventarles a estos Pero Hostias, manquetes Esta es una gran guerra Esta es una gran guerra ¿Les voy a ayudar? Por ahora Oh, mierda puta Ya sé lo que era Entonces Vaya, ya he entendido Que es lo que ha pasado Joder Vale, vale, vale Ya sé que es lo que me estaba marcando Ey, porque todo esto es de Roma Hostia, me he cagado encima Digo, uy, de repente todo encima Vale Decía Que Vale, vale Me da un susto Cuando le he dado A lo de la zona cultural Vale, que estaba en buenas relaciones Con estos Y tenía acceso al militar Y que de haberles Delaclarado la guerra Aunque sea por el tema de la alianza Me ha hecho bajar bastante La estabilidad Lo cual ha sido una putada Lo cual la tenía bastante bien Vale, para mí eso ha sido un dolor Así que manquetes Más me vale sacarle provecho Y empezar a saquear gente A saco Pero a saco de peña Y a esclapizar gente Para traerla a Siracusa Vamos a hacer las cosas bien Con cabeza, eh No hay que liarla aquí Vale No veo tropas así Muy importantes Está habiendo una pedazo de guerra aquí Que no veas tú Vamos a entrar aquí primero Vale Acabamos con ellos Sin problema Hemos capturado un enemigo Pues estipendo Progresamos en avances de oratoria Genial Voy a darle que me lo pause Cuando salga esto Conversión de Costo de inversión de oratoria En la provincia Menos 5% Efecto de mejoras de relaciones Más 20% Está muy bien Vale Y avances diplomáticos Más 15% Son inventos que si me interesan Los tengo que hacer, eh Vale Nivel de civilización de país Más 2% Genial Vale Entonces, vamos a ver ¿Qué países son mis enemigos ahora? Saque zonas Vale Dividir en dos la unidad Vale La otra unidad Que se venga aquí Y que vaya capturando Esta el sólico Vale Dos unidades de población Que se distribuyen como esclavos De esta manera Dos unidades fallecidas Pues vaya mierda O vaya mierda ¿Qué quieres que te diga? También podría venir aquí Y luchar ahí Que no sería tontería Pero lo que me interesa primero Es si puedo ocupar esto Y traerme alguna cosa Advertencia de guerra de Roma ¿What? Nos obtengamos de defender a Brutti En caso de un ataque Si aceptamos Romperemos la alianza con Brutti En caso de que rechacemos Un agravado Roma Puede proceder con el ataque Vale Voy a aceptar la oferta Vale 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 He roto la alianza con Brutti Si no me equivoco Cuida mierda Creo Sí Por miedo a que me atacase Roma Porque me ha dicho Que si corrompía la alianza O GG well played Básicamente Entonces pues bueno Tampoco me queda mucha opción En este caso Vale Tenemos aquí La zona esta De aquí ¿Vale? ¿Este qué demonios está haciendo Tío? Que está todo el rato De paseo ¿Este qué? ¿Esto es mío? ¿Esto es otro? También ¿Qué está haciendo tío? Pensaba que iba a ir Por aquí arriba Vale Hemos matado una unidad Que se ha debido crear Justo ahí Aquí están asediando Me hubiese gustado a mí El que asedia Pero bueno Ocupación de blanda Contro Controamos esta provincia De acuerdo Venimos aquí Blanda Y después tendremos que ir Hacia aquí Que de todos modos Estoy pensando Que no es mal momento Para atacar aquí La verdad Goya Crear un reclamo Crear un reclamo Aquí A ver cuánto le cuesta Conseguirlo Qué guapas están Las unidades estas De Siracusa Con el escudo Ahí tochísimo La lanza Vale Voy a intentar Unir las unidades Podría venir aquí Y atacar Quizás consiga Un saqueo Interesante Vale Ocupo esto No he podido Lamentablemente Obtener Ninguna cosa Muy buena La verdad Pero bueno Vengo aquí De aquí a aquí Y después Quería mirar Bueno Tenía unas cuantas maneras de población Podría haber llevado Pero claro Aquí no tengo al general Este que era esclavista Antes No sé si sigue siendo Cruel Sí Este que sigue siendo Esclavista Tiene bastantes posibilidades De esclavizar gente Sin él La cosa es más complicada Qué pesado Con ofrecer una alianza Una y otra vez Canso Que eres un canso Todo el día Con alianzas No ves que no quiero Pesado Ah ya no estoy en guerra Por lo visto Vale Pensaba que solamente Tenía una ciudad No me había fijado Que eran dos Bueno pues estupendo Oh Hijo de puta Ha roto la alianza Con nosotros Roma Qué hijo O sea Me hace romper la alianza Putos romanos Siempre igual Tío Me hace romper la alianza Y luego encima Qué cabrón Y luego encima Me rompe su alianza Conmigo Sucio traidor Sucio traidor Maldita Roma Siempre igual Tío Hasta los juegos Lo representan bien Maldita Roma Me cago en la leche Uf Macedonia Madre mía Qué poco va a durar esto Cartago Tengo que buscar Aliados Manquetes Antes de seguir con la guerra Vale ¿Dónde está? No No es esto Lo que estoy buscando Diplomacia Diplomacia aquí Cero de tres relaciones Y además Puedo cambiar esto Estoy gastando Encima mucho oro Postura mercantil Que me daría más ingresos Por comercio nacional La gente estaría más Más contenta La que está cerca mía Y menos costo Que te crea una ruta comercial Me parece que vamos a hacer eso ¿Dónde está mi resumen de comercio? Todo esto Que no está nada mal Me parece que vamos a cambiarla Vamos a ver Posición apaciguadora Posición mercantil Velicosa Posición de creación De reclamo Costo de puntuación militar Opinión de nuestros vecinos Disminuye Postura subyugante No, esto no me interesa Ah mira Aquí tenía un más 20 Para obtener más Puntuación con los subditos Vamos a poner la mercantil Pues estamos perdiendo mucho dinero Sí Vale Y ahora vamos a ver si Puedo conseguir un aliado decente Dios O sea ¿Me hace romper con Brutti? Los hijos de puta ¿De qué le iba a romper yo? Si no, pero Qué cabrones Con este sí que podría La alianza Ah, pero esto es tributario De Cartago Me cago en la leche Necesito un aliado Fuerte Necesito un aliado fuerte Dios No hay ningún aliado fuerte Que no sea Roma o Cartago Bueno, queríamos sufrir Ya estamos sufriendo Si este está en guerra con alguien No Ofrecemos alianza Va Claro que sí Y Etolia Está en guerra con Macedonia Y Beocia Va, Macedonia está fuerte Y estos serán los siguientes En caer probablemente Podría ofrecer una alianza Con estos Pero estos van a caer Muy pronto Contra Roma Uy, uy, uy Amigos míos Uy, uy Amigos míos La que se está montando aquí La que se está liando aquí En la madre patria Tengo que atacar ya aquí O sea, el reclamo Ya puede llegar rápido Pero rapidísimo Mira, con ese cambio que he hecho He ganado un poquito de dinero ¿De qué nivel es? De nivel 2 Cabrones Nivel 2 Fuerte de nivel 1 Aquí no puedo verlo ¿Dónde está? Dejas ver de qué nivel es el fuerte Gracias Nivel 1, ¿vale? A ver Un enviado de ilirio potencia local De Cavi Solicita la importación De cáñamo De provincia de Lucani Como actualmente No lo estamos exportando Obtendríamos lo siguiente Daño recibido por barcos Menos 10% Nos hará Nos hará ganar 0,40 cada mes Que respondemos Por supuesto Ilirio potencia de Lucani Seáis bienvenido Aceptamos Comercio Comercio Es la vida, tío Comercio da dinero Y el dinero da ejércitos Y el ejército Da la gloria Venga Venga Lanzamos un poco más rápido Por lo menos ganamos dinero No mucho, desde luego Pero bueno Algo es algo Esta mierda Que está creando Un reclamo Desde hace 412 años Vamos a crear Un reclamo aquí también Vale Vamos a ver Esto A ver si puedo Hacer por fin Una de estas Tío, es que cuesta un montón Caballería pesada No, moral de infantería pesada Esta vamos a hacer 800 de barcos Menos 15 No está mal Pero no, vamos a hacer esta Claramente sí Sí, sí, sí Vale Vale, esto sigue igual Vale Y aquí no puedo importar Nada, ¿verdad? A ver Ah, esto es lo que me ha ofrecido Me ha ofrecido que importe yo eso Vale, genial Pues estupendo Importo, importo Que no Cancho Que te quiero conquistar Lucani Amigo mío Ya lo siento mucho Lucani Estás en la mierda O sea, no Quiero una alianza contigo Con estos aún Pero es que están también Con Roma Es que Un fuerte de nivel 2 Al menos De nivel 1 Bueno Hemos construido aquí un granero Cuál aumenta el crecimiento de la población Bueno, eso ha construido otro granero más Y vamos a comprobar Si luego aumenta El crecimiento de la población De 0,20 A algo mayor ¿Vale? Venga Y nos va a morir súper pronto el líder Y va a ser una putada de cojones Manquetes Progresos en avances cívicos Perfecto Capacidad de población Más 2 Muy bien Ingresos de comercio nacional Más 2,50 Esto es muy bueno Muy bueno, manquetes Se desbloquea por los inventos Ingresos por comercio nacional Costo de construcción Vale Ingresos por comercio nacional Más 5% Cargos en puestos estatales Este a ver si puedo Cogerlo ahora mismo Producción nacional de ciudadanos También es muy buena Vamos a ver A ver Si tengo esto por aquí No Esto sí Aunque me cuesta 30 de euro Vale Pero ingresos por comercio nacional Sí Ya Y Costo de inversión cívica De la provincia Esto no sé qué es, tíos No sé qué es eso Esto a mí me interesa Me he quedado sin dinero Me he quedado sin dinero Con la tontería Vale Vale Toda disciplina estaría bien Lo bueno es que Gano dinero por Por mesa Aunque tengo el ejército Aquí a tope Oficial desfalcador A ver, a ver Hay fiesta aquí ¿Quién es este? El girofante Este de aquí Vale El religioso Nos enteramos Nos enteramos Con cierto retraso Que nuestro asesor De confianza Metius Ha estado desviando fondos De nuestra tesorería A su propio bolsillo Durante algún tiempo El dinero de Siracusa Aparentemente desaparecido Por completo Al final Desperto sospechas Que combinadas Con gastos superfluos Que llamaban la atención Como la aparición De estatuas En honor a Metius No podía ignorarse No se deben tolerar Abusos de este tipo No sea que todo El aparato estatal Se convierta en una farsa Para enriquecer Personalmente A los superficiales A histócratas Tal y como pasa en España Sin embargo El castigo específico Es objeto de debate Aprendieron la lección Metius obtiene corrupción Metius obtiene 15 de lealtad Y yo perdería 15 de popularidad Y corrupción Esto no me interesa para nada Debemos recuperar Las pérdidas de la gente Metius pierde 59 De oro Obtiene la corrupción Yo pierdo popularidad Y Siracusa obtiene dinero ¿Vale? Claramente el renuncio A su posición Metius pierde todos sus cargos Metius pierde 59 de oro Pierde lealtad Obtiene corrupción Agatocles obtiene popularidad Y Siracusa obtiene 59 Le daría a esta En este caso En este caso No me importa Ganar un poco de corrupción Pero Lo justo Es que renuncie a sus cargos Así que Toma por culo de aquí Por robar O sea Esta familia Se siente despreciada ahora Que no hubiesen tenido Un puto Paco ahí Ladrón No te jode Este es el de antes O sea Me estoy diciendo que podría quitarle Y podría volver a ponerle O sea Me estoy diciendo que me está dando la opción De volver a ponerlo O sea Lo único Despedido por más realización O sea Simplemente que Queda manchado A tontería Pero bueno O sea que en realidad Pierde 15 de lealtad En vez de 10 Pero bueno No debería dejar ponerme No me debería dejar poner Otra vez ahí A ese yo creo A ver Costo de inversión De oratoria De la provincia Menos 5 No Sacrificar a los dioses Menos 5 ¿Qué es lo que requería? Sacrificar a los dioses Ah esto Requiere de estos Vale Y la estabilidad Me quita legitimidad No sé si subir la estabilidad Pues la estabilidad realmente Antes Antes de la 1.4 Antes daban dinero Ahora daban Felicidad Que al final es un poco similar Vale Pues entonces lo que voy a hacer es Coger esto Que me reduce el coste De sacrificar a los dioses La recuperación De moral en tierra Que esta es muy buena Me quedo sin dinero Pero Son unos bonos interesantes Y ahora Voy a gastar un poco De influencia política Para Sacrificar a los dioses Más barato que antes Y obtengo una bonificación De Estabilidad positiva Ahí se crea ya el El reclamo Claro ya veo que los reclamos Hay que hacerlo rápido A ver Nicarchos Nicarchos es realmente Un desastre para dar consejos El pueblo se ríe abiertamente De las anécdotas De su total incapacidad De gobernar Y nuestros enemigos Codician nuestras tierras Podemos decir Que el pueblo Se siente Preocupado De verdad Vale este Pierde 10 de popularidad Y yo pierdo 5 de estabilidad Cojonudo Pues nada A gozar Hombre de Ares Uno de nuestros soldados Tiene la reputación De ser un hombre bendecido Por la propia guerra De nuestro Por la propia guerra De nuestro dios Y combate con un frenesi Como ningún otro Algunos de los soldados Se preguntan por qué No ha sido ascendido Después de todos Sus actos heroicos Durante la guerra Mientras que los otros Mientras que otros Lo tratan como una especie De semidios Se unirá a nuestra corte O un hombre inspirador Para nuestros soldados Si la cusa gana Soldado inspirador Hasta, bueno, 5 años Bueno, de tropas aumentada No, se va a unir a nuestra corte Muy bien Por lo cual Supongo que No lo voy a hacer Pero supongo que podré cambiarlo Y tener algún tío Que sea el puto amo Que será igual este No lo sé Valentía O no sé quién será Pero igual es este Filemon Xenoid Xenoid Xenoid, no Xenonid Vale Venga, pues vamos a darle aquí Se creó el reclamo Por fin, manquetes Por fin Con esto terminamos El capítulo de hoy Porque ahora sí Empieza la guerra de verdad Y empieza una guerra Que podemos perder Espero que no la perdamos Por supuesto Así que nada, manquetes Dadle un pedazo de like Sed felices Y divertíos